¿Por qué elegí estudiar fisioterapia? Bueno, ¿por qué elegí estudiar fisioterapia? Pues bien, la verdad es que fue una decisión que tuve que tomar más bien sin pensar mucho puesto de que no sabía que estudiar en el momento que tuve que elegir pero sí que tenía claro ciertas cosas, me gustaba trabajar con mis manos, me gusta el mundo sanitario y me gusta el mundo deportivo y la fisioterapia pues tiene una gran influencia en este último ámbito entonces digamos que ya partiendo de esa base motivacional ya me decanté por ella pero sí es cierto de que fueron una serie de cosas también las que complementaron esta decisión una de ellas es la autonomía que tiene esta fisioterapia, la capacidad que tienes para desarrollar un perfil profesional a tu medida ya que dispone de un amplio abanico de posibilidades a la hora del campo de actuación ya que puedes coger fisioterapia animal en hoteles y resorts, la fisioterapia deportiva, tienes geriátrico, seguridad social, a pie de calle, en casa, con los colegas entonces la fisioterapia es una profesión, es un grado bastante social y como me considero una persona social y que me gusta relacionarme con las personas pues digamos que esto también me atrajo para estudiar el grado en fisioterapia más cosas, pues que a la hora de llevar a cabo la profesión una vez ya te metes en el grado y más conoces y te va motivando porque la motivación crece cada día con este estudio es el hecho de que cuando te llega una persona con una lesión, con un problema muchas veces te trae un problema mayor que psicológico y el hecho de ser ahí un apoyo para una persona también me atrae bastante y bueno, que esta profesión, si te lo curras y si de verdad te gusta pues tus esfuerzos se pueden ver gratamente recompensados tanto a nivel económico como a nivel personal y bueno, la fisioterapia es algo que se agradece bastante por la gente pero que falta por conocerse y es que es una profesión nueva tiene mucho por desarrollar, por innovar y espero no perder esta motivación, crecer y aprender mucho y el día de mañana ser una persona que ayude y estar al servicio de la población así que recomiendo la fisioterapia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!